Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, el día de hoy vamos a recrear este maquillaje. Bueno, este maquillaje lo estuve haciendo en el live de Instagram, pero había unas chicas que no alcanzaron a verlo completamente, así que lo voy a recrear para el canal. Así que vamos a comenzar con este tutorial. Bueno, chicas, lo primero vamos a utilizar un corrector. Voy a estar utilizando este que es de Huda Beauty. Y este se llama No Gut. Ok, vamos a utilizar este que es un claro. Ok, ahí está. Y con una esponjita. A mí me gusta esa esponja porque es más gordita. Y me agrada porque es más grande y ya está vieja también, ya de tanto que la uso. Ok, ahí. Ya está. Ahora sí, vamos a utilizar esta paleta que se llama Soul, que es de DuColor. Vamos a estar utilizando primero este color. Ok, vamos a aplicar con una brocha grandecita. Bueno, mi brocha ya está ya usada de lo que yo había utilizado para crear este maquillaje. Vamos a aplicar este producto aquí arriba. Bien arribita. Quise utilizar el día de hoy unos lentes que sean diferentes, no sé. No quería utilizar el clásico café, ni marrón, nada. Quería utilizar algo más atrevido. Ok, este color lo vamos a aplicar y lo vamos a jalar. Voy a tratar de difuminarlo lo más que podamos, tanto aquí, aquí y arriba. Que lo difuminamos lo que podamos. Bueno, chicas, ahora sí. Y vamos a utilizar ahora el color más oscuro, que es este. Y con una brochita grandecita voy a aplicar aquí. Entre el párpado móvil y el párpado fijo. Que vamos a crear una profundidad. Vamos a ir aplicándole poco a poco el color. Ok, de esta manera lo voy a empezar a difuminar, pero a la misma vez lo voy a extender. Ok, para esto, como pueden ver, estoy agarrando una brocha que es grandecita. Ok, de esa manera. Ahora sí. Ahora lo que vamos a hacer ahora es agarrar la misma sombra, la primera, y vamos a difuminar todo este espacio. Y listo. Ahora, chicas, vamos a agarrar nuestro corrector y vamos a hacer un cut crease así, todo completito. Ok, vamos a aplicar el corrector. Puedes aplicarle en una tapita o en lo que tú quieras, pues voy a agarrarlo aquí. Y voy a agarrar una brocha plana como lengüita de gato para hacer mi corte. Ok. Aquí empezamos. Y listo. Ahora solamente lo que vamos a hacer acá es rellenar. Nada más esta parte. Bueno, aquí se manchó porque agarré una brocha que fue más gordita. Pero ustedes pueden agarrar una brocha que sea, pues, más chica. Si es que, por ejemplo, eres de las personas que tienen el párpado muy chico, puedes agarrar una brocha más chiquita. Ok, ya hacemos esto en todo, todo, todo nuestro párpado. Ok, así. Luego que ya hemos tenido ya el corte, vamos a utilizar este tono de aquí, que es un tono también naranjita. Pero es más este metálico. Y luego voy a estar utilizando este. Ok, voy a utilizar este naranja que es más potente. Y este de acá que es un poco más bajo, pero es metálico. Primero vamos con el metálico. Lo vamos a aplicar a toques nada más para que se pueda aplicar muy bien. Ya que es un producto pues metálico. Y lo que quiero es que quede bien, bien, bien selladito. Ok. Vamos a aplicarlo muy, muy bien. Más o menos hasta la mitad de nuestro párpado. Ahora me voy con el naranja más fuerte. Lo aplicamos aquí. Este color naranja es mate. Ok, pero igual lo voy a mezclar los dos. Y luego de aquí solamente lo que voy a hacer es como que arrastrar un poco el color y desvanecerlo un poquito en la parte de aquí afuera. Más o menos así, chicas. Bueno, la verdad a mí se me gustó mucho este maquillaje porque se ve súper, súper bonito. Y luego vamos a utilizar ahora este mismo color. Y lo vamos a aplicar aquí abajo. Y utilizo también el más oscuro. Con una brocha pues más chiquitita. Ahora, vamos a utilizar este delineador que es metálico, es en tono dorado. Este es el que utilizo bastante y la verdad pues me agrada mucho, me gusta. Lo vamos a aplicar en todo lo que es el cut crease. Así. ¿Vieron? Así de simple. Ahí está. Lo hago con doble pasadita para que pueda quedar mejor. Otra vez. Otra vez. Y listo. La última pasada. Para que se vea así bien bonito. Ok. Ahora, bueno, voy guardando esto porque luego después se me hace un laberinto todo acá. Ahora voy a utilizar un lápiz de color. Va a ser el de Root Cosmetics. Este de acá es amarillo y es un lápiz súper, súper bonito. Ok. Algo así. Ok. Es un color amarillo. Pues la verdad a mí sí me agrada. Se ve muy, muy bonito. Ok. Ahora, chicas, vamos a delinear nuestros ojos con nuestro delineador dos en uno. Déjenme nada más que lo busquen porque ya se me... Acá está. Este es el de Buchona Cosmetics y vamos a utilizar este para delinear y pegar nuestra pestaña. Esta de acá es un delineador con pegamento. Y voy a pegar pues mi gran pestañota que es la que tengo acá que es de Yomaira. Es de la colección de aniversario, chicas. Se llama Empoderada. Empoderamiento. Me falta ponerle más cara, chicas. Más cara porque si no ustedes saben que se empolvan un poquito a veces con la sombra. Se empolvan un poco. Entonces lo que hago es ponerle así. Nada más. Ahora vamos a poner las pestañas. Ok. Ok, vamos a poner... Con mi uña nada más agarro y la agarro de pinza a mi uña y voy aplicando bien la pestaña. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es agarrar un poquito de corrector solamente en este de aquí nada más porque en lo demás ya tengo. Ok, y vamos a limpiar un poquito esta zona de aquí debajo de mi ojo para que no se vea nada raro. Pues hay que limpiar toda esta parte de abajo. Ok. Ahí está. Lo limpiamos. Y luego vamos a agarrar el primer color. ¿Recuerdan el primer color que agarramos? Pues este color es el que vamos a utilizar. Para difuminar aquí debajo. Es un tono más naranjita. Ahí está. Y luego voy a agarrar mi polvo para sellar. Voy a estar utilizando este del delur. Que es bueno. Que ya les había comentado. Pues está muy bueno. Y vamos a aplicarlo aquí. Para matificar pues todo, 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 todo. Y quede muy bien todo, chicas. Ahora, lo que voy a hacer nada más acá es retocar mi rubor. Ok, voy a retocar mi rubor. Este es el de Bisú, de la paleta de Bisú. De contorno. Ok. Y también. Se me subió mucho el rubor, chicas. Y luego iluminador. Voy a agarrar el de Tarte. Que ya les había comentado. Varias les gusta este iluminador. Este iluminador está muy bueno también. Ahí está. Luego, luego, chicas. Agarramos máscara para pasarle ya a nuestras pestañitas. Ok. El maquillaje no es complicado. Es fácil. Estas tonalidades me gustan mucho. Siento que son muy fáciles de manejar. Ya que son tonos cálidos. Y me agrada. Ahora voy a utilizar mi iluminador para aplicar. En mi lagrimal. Y en el huesito. Ahora sí. Bueno, chicas. Este ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Pues las pestañas están de impacto. Me gustaron mucho. Son de Yomaira. Ya saben. Tienen el código KADOL1 para las pestañas. Igual para Duke Color. Y bueno, para JC igual, chicas. Así que, bueno. Espero que haya sido de su agrado este maquillaje. No te olvides de darle a un dedito arriba. Suscribirte también al canal. Y no te olvides que tengo una tiendita en Instagram. Que se llama Cositas. Guión abajo. Kawaii 1. Así que los. Cualquier consulta. Mejor dicho. Las que estén interesadas. Pues en las cajitas. Solamente me escriben a mi correo. En mi samantah20.com Nada más. Para las que están interesadas. Nada más en las cajitas. Ya que he tenido mucho problema con la bandeja de mensajes. Así que, chicas. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye. Bye.